¡Hola a todos! Aquí Viking Mercenary. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo imperaba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años, y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. Bueno, Hunter, Hunter, Hunter... Es otro nombre que nos va a sonar bastante. Todos típicos nombres rusos, ¿eh? Miller, Hunter... Hombre, me parece que en la novela Miller no se llamaba Miller, pero ya hace tiempo que la leí y no lo recuerdo. Pero bueno, ya hemos pasado ese... ya hemos empezado ese flashback, mejor dicho, recordando cómo hemos llegado aquí. Y bueno, solo han pasado 8 días desde los acontecimientos del tiroteo. Bueno, 8 días antes desde los acontecimientos del tiroteo. Bueno, la escena no la vamos a omitir. Era una foto. Artyom tiene como hobby coleccionar postales de ciudades. Bueno, ahí podemos ver Venecia. Eso creo que es Inglaterra. Eso tiene pinta desde Rusia. O sea, puede pasar. Ese es nuestro padre adoptivo. El tío Shasha. Sí, bueno, Artyom es huérfano. Y la verdad... Es un detalle de la historia que no mencionan en esta parte del juego. En el Last Life si lo nombrean. Y es una cosa... Garrafal, a mi modo de ver, porque... Es importante para entender la historia. Pero bueno... Creo que nos salía algo si tocábamos. Bueno, aquí tenemos la novela Meteor 2023. La veremos a lo largo de todo el juego. No nos da punto de moral. Pues sale. Bueno, vamos a apagar las luces. Bueno, aquí... Un póster a lo bestia. En fean. Venga, no vamos a disimular nada. Bueno. Espérate, estoy esperando el sitio. Bueno, vamos a intentar de escuchar todas las conversaciones. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Llorar. Los oscuros nos matarán a todos. ¿Qué optimista eres? Tenemos que opinar, Hunter. ¡Sergei! ¿Has visto a mí, Sergei? Calvate. El capitán fue en la lucha. ¿Lo ha visto bien? El capitán dice que estaba bien, pero espero que esté vivo. ¿Fueron los oscuros? Vamos, Artyom. Lo entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener el orden. Deberían saltarnos a ciertos puntos. Vale, ya. Esos son puntos de moral, por así decirlo. Y no serán útiles para desbloquear el final alternativo o final bueno. Ya lo veréis más adelante. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en... Está agonizando. Pobresito. Esto es lo que hacen los oscuros. Enemigos que veremos más adelante. Este ha muerto. Este también. Por respeto. Vamos a apagar las luces. Otro que muere. Y bueno, esto es una escabechina. No, este sigue vivo. Agonizante, pero vivo. No, no puedo hacerlo. Están como en estado de shock. No alcanzo. Mientras mueren poco a poco. No, aléjate de mí. Bueno. Y ahora vamos a reunirnos con Hunter. Hunter es un sobrenombre. Como... Como habéis adivinado. Abre la maldita puerta. Por lo menos en el libro decía que es un apodo. Bienvenido a la exposición, Hunter. ¿Qué pasa, Hunter? Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Bueno, el tío ha venido por la superficie. Es decir... Me alegro de... Enfrentándose a todos los peligros de Moscú. Hola, Artyom. Hola. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición. Y de los túneles infestados de Nombron. Oh, qué bien. Artyom. Conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. Oh, gracias. La Estatua de la Libertad. Bien, bien. Me han empujado. Bueno, eso no es tan fácil como parece. Esta es nuestra arma. Una pistola. Con ocho balas. Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los ataca. Bueno, hay un logro. Que es matar a Toro los Nosalis antes de que rompan estas rejillas. Pero con ocho balas no vamos a poder. Bueno, el primer Nosali va a salir por ahí. Pero ese no cuenta. Y bueno, mirad ahora. Va a haber una escena bastante buena. Zasca. Bueno, vamos a tener que dejar a nuestro tío Shasha y al bueno de Hunter que se encarguen de los Nosalis. No es que no quiera, es que no pueda. A las malas podemos usar el cuchillo. Pero es que ellos están de Sobea cualificados. Y ya le vale a Hunter, que tiene varias armas, por voy a dejarme alguna. Segundo violentamente esa moción. Bueno, aquí ya han roto la primera. En nivel difícil, olvidaos de conseguir este logro. No se puede. Porque implica disparar como un cosaco. Aquí centraros en que no os cojan. Y si se os acercan mucho, matarlos. Creo que nos queda una bala. Dos. Bueno. Yo sí. Por supuesto. Tiene una puntería. Y solo he usado seis balas. La escena no se omite. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura. Ah, bueno. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Oh, bien. Los oscuros no son simples mutantes. Son homonobos. Bueno, no tenemos suficiente... No teníamos suficiente convivir en las estaciones del meteo. Vosotros id como corderitos al matar. Y ahora este estado tan pesimista. Con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus homonobos. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. Diez soldados curtidos en combate. Las expresiones facales se podrían mejorar un poco. Las expresiones faciales se podrían mejorar un poquito. Y como dato curioso, Hunter en la novela es aún más hardcore. Bueno. 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 Han arrasado toda la zona. Y lo malo es que no podemos llevarnos con sus armas. Buscar a Miller. Y lo que hay en los túneles. Vale. Obvio. No me decepciones. Vale, Miller. Y bueno. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Y bueno. Esto va a ir acabando por aquí. Bueno. Esta es la orden a la que se refería Hunter. Y bueno. Nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Los más Abiert oso. Los más Abiertos. Gracias.